Damas y caballeros, desde Puerto Rico para Texas, con ustedes, Dilan y Pene. En esta cabra me舞í alki, cuando quisiera yo sentir su vuelco aliente, sentir el ooh 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 Que tiene en esa mami… del ooh WOW e bite a bite mi Que tiene en esa mami… del ooh WOW e bite a bite Ini di no bavi… oh Está prendida en llamas, con la que te baila en su torpe La mamá está cerca, la hecha del cala y la ruma Si tu cuerpo lo que me detrás Letamente permiso, el templo registro Una lava volcánica que te evadó la disco Un mercado a tu, yo no he visto Permítame que no te canto, yo no te estoy Caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente Like, ese serve Ya, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Bungum, bum, bum, bum em cima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!